Vamos a hablar con Sebastián Rotania, uno de los goleadores, dice Seba Rotania, habla claramente de un jugador, debe ser jugador de fútbol todavía, debe estar jugando en alguna liga por allí, en la senior creo que también, pero debe estar jugando en alguna liga para despuntar el vicio. ¿Cómo andas, Seba? Hola, Lea, ¿cómo andas? Buenas tardes. No, no, ya nos dedicamos al otro lado del tejido. No, 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 ya. ¿No vas a patear? ¿Estás flojo de rodillas como yo o estás bien? Sí, exactamente. Lo mío pasó ya a los juegos de mesa directamente. Bien, bien, es una buena alternativa, es una buena alternativa. Bueno, a ver, en Liga Santa Fecina hoy hablaba con el presidente y me decía no tenemos todavía el protocolo, queremos que se empiece a entrenar, pero es realmente complicado. Ustedes como dirigentes del club y como tipos que están todo el día en el club, que se están moviendo, ¿cómo ven el panorama en Liga? Mirá, en mi panorama en Liga está muy complicado por el tema, fíjate que justamente quieren volver las fases para atrás. No hay un protocolo definido con el tema de Liga Amateur. Nadie se va a ser responsable de lo que pueda llegar a pasar en el tema de contagios. Es un tema que es muy delicado como para alargarlo y decir dentro de un tiempo vamos a jugar. Yo lo veo muy difícil a eso. Recién charlábamos fuera de cámara y esto de haber estado 70 y pico días sin casos y que pasaron cerca de 100 días y tuvimos uno, dos o tres casos, por ahí daba la pauta de que se podía entrenar o al menos en algún tiempo de esos meses la Liga podría haber entrenado. Incluso muchos clubes entrenaron en el Parque Federal o en la Costanera. Pero hoy, es lo que decís, ¿no? Más allá de los protocolos, volver a entrenar muestra un riesgo realmente importante. El riesgo es grande, porque si vos podés venir a entrenar, como decís, en Parque Federal, en la Costanera, en donde sea, los clubes hoy en día están cerrados. No hay una habilitación para los clubes. O sea, ¿de qué me sirve a mí entrenar hoy cuando primero que el club me lo obligan a tener cerrado? Segundo, tengo que un gasto fijo, que vos sabés hoy en día que la situación económica de los clubes está complicada, donde a un preparador físico hay que pagarle, a un técnico hay que pagarle, y hoy no está dada la situación como para afrontar ese tipo de gastos. ¿Y en Guadalupe se está cobrando cuotas societarias o se ha dejado de cobrar? Guadalupe, lo único ingreso que tiene es una cuota deportiva, que es lo que le pagan los chicos de infantiles inferiores. Y nosotros desde el mes de marzo ya le dejamos de exigir la cuota. ¿Qué quiere decir esto? Pasamos de una cuota obligatoria a que sea una cuota. Si coinciden que pagando la ayuda en el club o piensan en eso, los papás, muy bienvenido sea, pero no están obligados a pagarle, me parece que fue la mejor situación, porque el presidente y el padre nos han ayudado mucho, gracias a Dios, gracias a ellos nosotros todavía seguimos estando. Hoy la situación es cada vez un poquito más complicada, lo que nos lleva al plano económico. ¿Y qué están haciendo? ¿Están vendiendo, están polladas, vendiendo bolsones de algunos alimentos o qué hacen? Claro, vos fijate que si vos te pones en los estados de la mayoría de los dirigentes que estamos en el club, se venden empanadas, se venden pollos, se venden pescado, lo que sea como para tratar de salir derecho en el mes. Los clubes directamente, la palabra que encierra así a la mayoría de los clubes de la liga es, hoy los clubes están subsistiendo. El tema es que queda mucho tiempo todavía, te queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y enero y febrero como para decir, bueno, el año que viene con vacuna incluida empezás a transitar otra vez. Exactamente, lo que siempre miramos es el día a día. Hoy los clubes, si bien al no tener, yo te hablo por Ubalupe, pero casi la mayoría, porque muchos de los dirigentes estamos en contacto, no tener empleados fijos por ahí se hace también más llevadero. Pero vos, hay impuestos que hay que pagarlo, el gas tenés que pagarlo, si bien la luz es poco lo que se usa, tenés que pagarlo. Siempre se trata de ver, de gente ha llegado al club, te da una, pero igual no alcanza, la verdad que no hay manera de que te cierre el número. Sí, más en instituciones que tienen una cierta estructura, digamos, de funcionamiento, ¿no? Exactamente. Vos fijate que hoy nosotros apuntamos, nosotros cada dos años tenemos la obligación moral de nosotros de vestir a todas las categorías, lleven de la misma indumentaria, del mismo diseño, y nosotros nos embarcamos en principio de año, junto con los dirigentes nos embarcamos en ese gasto, pasó con un número importante, pasó casi los 200.000 pesos, y después nos encontramos con esto, porque nosotros apostamos a decir, bueno, con la cuota se está y la vamos pagando, y nos encontramos con una deuda de salir a afrontarla sin tener ingreso algún. Sí. Así que, bueno, entonces, gracias a Dios, por ahí hemos tenido la suerte de que con algunas cosas, algunos padres, alguna llevada que nos ha dado una mano, y bueno, con eso lo fuimos remando. Sí, y para que quede en claro, la idea de Guadalupe es, hasta que no baje la cantidad de casos, hasta que no volvamos a la situación anterior, no entrenar, digamos, seguir como se está hasta ahora. Claro, Guadalupe tiene una postura de que siempre y cuando no haya un protocolo desde AFA hacia los clubes amateur, Guadalupe no va a entrenar. No sé qué clubes que están entrenando, cada uno responderá por su club, pero Guadalupe está en la postura desde que no haya un protocolo bajado de AFA, firmado como corresponde, Guadalupe no va a volver a algún entrenamiento. Sí, está bien. El tema es que AFA se mira solamente en Capital Federal, y es lo que decía hoy. 100 días sin casos, más o menos, y nadie fue capaz de avisar a Santa Fe que se podía entrenar, y hoy es medio complicado, me parece. Exactamente. Fijate que si vos hablaste con el presidente de la Liga, ellos por ahí tienen una idea de querer tratar de empezar, pero lo veo, leo, te digo la verdad, muy difícil porque es muy complicado, estamos hablando de una pandemia, no estamos hablando de un resfrido, de una gripe, estamos hablando de algo complicado, donde eso lleva a contar. Entonces, donde en un club vos conglomerás gente, va a estar complicado. ¿Qué pasa? El mayor ingreso de los clubes de los fines de semana, y son los domingos, son los chicos, las infantiles, porque vas con el papá, con la mamá, con la abuela, bueno, si vos vas a armar una estructura como para arrancar ese tipo de torneos, y va a estar complicado, porque la verdad que los números no te van a cerrar, porque vos tenés gastos, tenés gastos de árbitros, y tanto así, tanto en sábado como el domingo va a ser lo mismo. Yo, te digo la verdad, lo veo muy, muy complicado de que se vuelva a jugar, este año por lo menos. Seba, muchas gracias por la comunicación, ojalá que podamos encontrarnos, no sé, en algún momento en alguna cancha de fútbol, los dos de afuera, pero viendo cómo se juega en la Liga Santa Fe, Dale, Lea, dale, un abrazo, gracias, saludos a todos. Ahí estaba, Sebastián Rotania con nosotros hablando de la Liga Santa Fe. Breve pausa, enseguida venimos, tenemos que hablar del Tate todavía.